Distribuidores Toyota México, calidad que te hace sentir bien, presenta Muy buenas noches amigos, bienvenidos a La Cochera, les tenemos preparado hoy un programa especial sobre un segmento del mercado mexicano de autos muy poblado, muy especial, estamos hablando del segmento cuyo precio está entre los 250 mil y los 275 mil pesos, son 34 los modelos que están en este rango, habrá algunas pequeñas variaciones porque estamos en una época de cambio de precios relativamente frecuente, como ustedes saben tuvimos en los últimos años, el último par de años sobre todo, muchos problemas con tipo de cambio, el peso se devaluó luego se vuelve a evaluar etcétera y las marcas durante prácticamente todo 2009 no pudieron subir los precios por lo menos no tanto como les hubiera gustado y en este momento que el mercado empieza, que la economía en general empieza a recuperarse tantito, aprovechan para hacer eso, pero bueno, es todavía muy cercano a la realidad por lo menos este conteo que tenemos aquí de esos vehículos, miren tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorías en esos 35 vehículos, no tenemos subcompactos, compactos, vehículos grandes, SUVs, van, minivan y pick-ups, donde más tenemos coches es en el segmento de los compactos, no ahí la oferta es verdaderamente grande con nada menos que 11 modelos cuyo precio va entre 250 y 275 mil pesos, muy bien, esos vehículos son las categorías más equipadas de sus de sus versiones son las versiones más equipadas de cada uno de sus modelos y es una opción que usted como consumidor tiene puede tener un poco menos de espacio tal vez un poco menos de potencia también y algo más de lujo no equipos como tal vez el estéreo ya con bluetooth seguramente el aire acondicionado está en prácticamente todos los vehículos que tenemos aquí cristales eléctricos etcétera esas amenidades que antes de los 200 mil pesos son opcionales ya después de los 250 empiezan a ser la regla del mercado mexicano vamos empezando con los subcompactos miren tenemos tres subcompactos que podemos calificar como premium a pesar de que no necesariamente son de marcas premium el primero de la lista y por orden digamos alfabético sería el pecho 207 cc orden alfabético no por pecho sino por el número del coche porque premium porque es un vehículo ya que ya estamos hablando de motor turbo 150 caballos de hecho es el mismo motor de uno de los competidores que está aquí también en ese segmento que es el mini cooper el motor de 1.6 litros turbo que tiene 150 caballos del 207 rc es el mismo del mini desarrollado en conjunto por bmw y por pecho y el otro es el fiat 580 o el 500 que va a ser ya fabricado en méxico son tres vehículos lúdicos vehículos para para disfrutar el manejo para disfrutar carreteras con curvas etcétera y también porque no para presumir no para que la gente vea que es lo que traemos y yo creo que aquí el mini y el 500 juegan un papel fundamental con el mini teniendo más prestigio no la el mini cooper mucha gente lo asocia a bmw con razón bmw es dueña de mini y eso le confiere al mini cooper un aire interesante también el manejo del mini es muy agradable probablemente sea el masaje no no probablemente es el más ágil de los tres sin embargo con el 580 tienes un coche atractivo de buen espacio interior sorprendente espacio interior de hecho y un manejo más suave que puede ser más agradable para muchos para mí por ejemplo yo prefiero la suavidad del manejo del fiat 580 que en la excesiva para mi gusto rigidez del mini cooper vamos entonces a hablar de los compactos ahora como les decía tenemos 11 opciones aquí las voy a leer todas para empezar tenemos el chevrolet cruz fiat bravo honda civic mazda 3 nissan centra peugeot 308 seat león seat altea subaru empresa toyota corolla volkswagen beetle volkswagen bora y volkswagen jetta de esos obviamente el más conocido es el jetta tal vez el segundo más popular no tal vez seguramente el segundo más popular es el bora y la diferencia entre ambos es de una generación porque el bora es el vehículo que debió haber sido el sustituto del del jetta en méxico no fue así porque volkswagen decidió que los dos siguen y saben que estamos empezando una prueba de mediano plazo perdón de largo plazo ahorita con un jetta el coche sigue vigente entonces a pesar de que yo fui de los más críticos a esa política de volkswagen en mantenerlos yo creo que está bien porque el jetta sigue siendo un coche muy vigente y muy competitivo en su segmento me parece que está bastante bien ahora es difícil elegir un coche aquí no sé es un segmento de coches muy buenos sin grandes problemas por durabilidad lo más probable por durabilidad por suavidad por confiabilidad lo más probable que usted se vaya primero con corolla el toyota corolla y el honda civic que puede estar aquí en versión escupeo sedán lo que ya es una ventaja también probablemente sea el segundo lugar incluso empatado en primero con el corolla pero con la ventaja de que el manejo es más agradable más deportivo ventaja para unos no hay otros que prefieren la suavidad de un vehículo como el corolla el bora probablemente sea la mayor amplitud del segmento y un muy buen nivel de potencia también ya un motor de cinco cilindros 170 caballos un coche bastante agradable bastante bien hecho y porque descartar el jetta no lo descarto para nada incluso está ahí en ese rasgo de peso el bora el jetta diesel perdón que es precisamente el que tenemos en prueba de largo plazo una gran opción altea y león también son grandes coches de en términos de manejo el mazda 3 que decirle el zoom zoom que la marca tanto habla está presente desde el mazda 3 por supuesto que en el speed 3 se encuentra con más fuerza con más espíritu como también se encuentra más diversión en un mazda miata pero esos están más arriba miata el mx5 como es vendido en méxico el convertible otro coche también que me parece digno de nota en ese segmento es el fiat bravo no tienes una gran hay un gran equilibrio entre suavidad y buen desempeño también tiene un motor turbo 150 caballos muy 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 agradable el fiat bravo con diseño que particularmente me parece el diseño más agradable de estos 11 vehículos que están es un hatchback moderno de buen manejo económico etcétera creo que es una excelente opción particularmente yo creo que sería ese el coche que elegiría de ese segmento pero hay tantas opciones de la mera ahora uno realmente no sabe a cuál dirle son tantos que en fin vamos ahorita a un corte y cuando regresamos vamos a hablar de los vehículos grandes porque a ese precio ya podemos comprar espacio no se vaya ahorita regresemos con más aquí en la noche feliz toyota 2010 este año comiénzalo con calidad con calidad toyota llévate el modelo 2010 que quieras desde el 15% de enganche o la toyota tondra con mensualidad desde siete mil quinientos sesenta y tres mil cuatro pesos y feliz toyota 2010 y 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